¿Qué es la exposición del Monasterio del Escorial? Mi participación en esta exposición se ha centrado en la parte del Monasterio del Escorial. Los manuscritos de Leoni llegaron cuando él va a Milán a ocuparse del retablo mayor de la Basílica, del reto técnico que suponían las grandes esculturas monumentales de bronce dorado para el retablo mayor y volvió a España con estos manuscritos para Felipe II, posiblemente dedicados al Monasterio del Escorial. He intentado reconstruir un poco los artistas milaneses como Trezzo o Pompeo Leoni, trabajando en la zona del presbiterio con las piedras duras, las esculturas de bronce y también el sustrato de los manuscritos de Leonardo en la Milán española, que era una parte de la monarquía hispánica, como un antecedente para los grandes retos técnicos que supondrían el siglo XVI y la decoración del Monasterio del Escorial. Dentro del apartado dedicado al Monasterio del Escorial se ve muy bien cómo fue esta construcción con estos adelantos técnicos en un tiempo prácticamente récord para la época. Se construyó y decoró en prácticamente 20 años, un tiempo muy breve. Y fue parte, gracias a todos estos progresos técnicos, dentro de esta parte destacaría los retratos de los artistas y sobre todo un vídeo que se ha hecho con las piezas que por su tamaño no han podido venir a la exposición, como es el retablo mayor, los grupos orantes y que están allí representados en un vídeo. Y también la Biblioteca del Escorial, que posiblemente sería el destino de parte de estos manuscritos que trajo León y a España, porque fue el gran centro de saber de la época junto al Alcázar. Yo creo que esta exposición supone un logro porque explica cómo estos manuscritos de Leonardo estuvieron durante un largo periodo en Madrid, supusieron posiblemente un revulsivo dentro de la técnica y de la ingeniería del momento, que hay que pensar que Madrid en aquella época era la capital casi más importante de Europa y la repercusión que pudieron tener estos manuscritos en todo el arte, la ingeniería, la técnica de la época y es algo que se refleja muy bien en esta exposición y es un enfoque que no se había dado hasta el momento. Gracias por ver el video.